Hola amigos de Central, buenos días, nos encontramos en este momento en frente de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado informándoles que pues en este momento se lleva un acceso tranquilo, protocolario, normal debido a que pues en la noche anterior, durante la noche del pasado martes, pues hubo un cateo en estas instalaciones llegado personal de la Fiscalía General del Estado para ingresar al inmueble, pues ellos tenían la denuncia el señalamiento de que al interior de este inmueble se estaba llevando a cabo la presunta destrucción de documentos que implicaban al ahora ex Auditor de Puebla, Francisco Romero Serrano, pues con algunos de los delitos e irregularidades que les imputan ayer por la noche llegaron las autoridades de la Fiscalía y pues ingresaron al inmueble pidieron la salida durante la noche de todo el personal a excepción de los encargados de la dirección general de este inmueble, entonces pues hasta entonces no ha habido un señalamiento o algo de lo que sucedió pero como ustedes pueden observar existe un ingreso normal en estas instalaciones, todo ocurre de manera tranquila sin ninguna clase de problema, podía haber la posibilidad de que hubieran algunos sellos de clausura pero evidentemente esto no está haciendo la gente, los trabajadores, todo el personal está ingresando de manera normal, ya que a las 9 de la mañana es cuando pues abren las oficinas les recordamos un poco de lo que ha sucedido en los últimos días con relación a este inmueble a la Auditoría Superior del Estado, hace unas semanas, hace unas semanas específicamente el Auditor de Puebla, Francisco Romero Serrano, pues fue detenido, fue prendido por las autoridades de la Fiscalía General del Estado bajo el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita esto ocurre cuando ya había una denuncia contra el Auditor por el delito de violencia familiar aquí podemos observar como la gente está ingresando al inmueble bueno, les reiteramos, tenía el delito por violencia familiar cometido en octubre del 2021 y uno contra su esposa cuando elementos de la policía de San Andrés Cholula acudieron al hogar del entonces Auditor ubicado en el fraccionamiento de la Vista Country uno de los más costosos de Puebla, donde habían emitido una llamada de auxilio de la esposa quien lo acusó al entonces Auditor de agredir a ella, a su hijo y a una nana inclusivamente sin embargo, pues entonces hubo un rechazo público del Auditor sobre esta situación no pasó nada, no pasó nada y la denuncia siguió la denuncia avanzó de tal manera que en febrero de este año pues un juez de control de Cholula emitió como parte de una medida cautelar pues la suspensión temporal de Romero Serrano al frente de la auditoría mientras avanzaban las indagaciones de esa manera ya que pues el Auditor se había amparado en contra de una posible detención por este delito en ese entonces pues fue designado Rubén de la Fuente Vélez como Auditor Provisional quien él ya fungía como un Auditor Especializado al interior de esta institución sin embargo, pues mientras él seguía en el cargo ocurrió algo que ya se venía anticipando y es que el Congreso del Estado, específicamente dos diputados de Morena a la luz de los acontecimientos, pues presentaron una solicitud para exigir la salida definitiva de Romero Serrano de la auditoría esto considerando que existían elementos suficientes como para buscar su salida entre ellos la denuncia por violencia familiar además de una serie de rezagos en la revisión de cuentas públicas ya que pues hasta finales de 2021 se aprobaron algunas cuentas de sujetos obligados que databan desde el 2018 en fin, que mientras iniciaron estos procesos pues la Fiscalía procedió con la detención por el otro delito de manejo de recursos de procedencia ilícita de los cuales no ha habido mayores detalles de la denuncia por el mismo hecho de una secrecía tratarse de una investigación abierta como pueden notar aquí en la Fiscalía el personal está ingresando, saliendo pues de manera habitual ya cuando ocurrió este hecho que les mencionábamos previamente a quienes acaban de conectar les informamos que en estos momentos nos encontramos enfrente de la Auditoría Superior del Estado aquí cerca del Centro Histórico donde pues el personal está ingresando de manera normal ya que, bueno, más bien luego de que el pasado la pasada noche pues ocurrió un suceso aquí agentes de la Fiscalía General del Estado ingresaron al inmueble realizaron un cateo al interior del inmueble pues ellos recibieron una denuncia donde se señalaba que durante esa noche, en ese momento se iba a llevar a cabo la desaparición la presunta desaparición de documentos importantes que podrían implicar al auditor con diversos actos de irregularidades por ello, al haber una investigación abierta en contra del auditor fue como llegaron los agentes para intentar evitar este presunto hecho lo anterior sucedió cuando lo anterior sucedió pues los agentes pidieron a todo el personal que saliera a excepción de los encargados de la Dirección General de Administración quienes serían los primeros responsables sobre, pues, la documentación de todo lo que se maneja dentro de la auditoría esto lo llevamos a Central como una exclusiva ayer por la noche si gustan pueden observar la nota que actualmente se encuentra en nuestro portal principal y hasta el momento la Fiscalía General del Estado tanto la auditoría no han dado detalles de este suceso tampoco se ha desmentido entonces pueden observar que todo ocurre con relativa tranquilidad en este inmueble pues que ha estado en boca de la opinión pública la opinión política dado a las irregularidades y la detención de Romero Serrano ayer nos explicaba el presidente del Congreso Local Sergio Salomón Céspedes Peregrina que ellos esperaban que con todo este asunto de la salida de Romero Serrano y con la permanencia temporal de Romero de la Fuente como auditor pues esperaban que no hubiera un retraso en la fiscalización de las cuentas públicas y en las revisiones él lo señalaba a la luz de que con Romero Serrano hubo toda una serie de retrasos en este proceso mencionaban que parte del Congreso con el analizar la solicitud de la destitución definitiva y formal de Romero Serrano ellos buscaban pues dar certeza a los procedimientos de la auditoría para que no hubieran retrasos en la revisión de las cuentas públicas de los entes fiscales también mencionaba que el próximo jueves es decir mañana ya podría haber una pues una respuesta a una especie de definición sobre la solicitud presentada por dos diputados de Morena al interior del legislativo para pues avanzar con la oficializar la salida definitiva de Romero Serrano para que ellos entonces pudieran ya llevar a cabo el proceso de la designación de un nuevo auditor lo señalaba que el proceso sería conforme a la regla conforme a la ley donde se señala que entonces iniciaría una nueva convocatoria se abriría habría una evaluación de los perfiles el congreso elegiría una terna y así decidirían pues por mayoría absoluta quién sería el nuevo auditor de Puebla que estaría en el cargo aproximadamente por siete años también se manejaba la posibilidad de que el auditor temporal Robert de la Fuente pudiera contender en este proceso o que simplemente hubieran nuevos participantes pueden notar el ingreso de la ciudad de manera habitual parece que no hay ningún movimiento ningún cambio tras el cateo realizado en la noche del pasado martes a quienes acaban de conectar con nosotros les contamos que nos encontramos en este momento en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado acerca del centro histórico de Puebla donde la noche del pasado martes se registró un cateo agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron tras una denuncia donde supuestamente acusaron que habría una desaparición de papeles que involucraban a Romero Serrano con distintas actividades quien actualmente está detenido y pues ellos arribaron para evitar este suceso tuvieron diálogo con personal de la Secretaría General y pues bueno el caso no pasó a mayores no se ha informado más sobre este suceso esto en consideración de que Romero Serrano actualmente se encuentra detenido por el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita de los cuales no ha habido una gran especificación al respecto sin embargo en Central llevamos a cabo diversas investigaciones donde documentamos las irregularidades del auditor desde que asumió su cargo en 2019 entre ellas destaca que en el padrón de auditores externos pues metió familiares allegados como los auditores los despachos avalados para poder realizar auditorías externas y que pudieran cobrar por estas acciones es decir que hubo una serie de nepotismos donde su gente cercana se vio favorecida en pues la rendición de las cuentas públicas de ayuntamientos y otros sujetos obligados también hubo un caso donde en 2020 se señaló que Romero Serrano cobraba directamente el 20% del cobro de las auditorías externas que se realizaban esto incluso venía estipulado mediante un contrato y él recibía dicho monto directamente lo cual caía en un evidente conflicto de intereses también debemos tener en cuenta que Romero Serrano tuvo un rezago en la revisión de las cuentas públicas desde 2018 pues apenas en 2021 se aprobaron más de 600 informes en el congreso local que pues Romero Serrano envió de manera tardía que como decimos databan desde cuentas de 2018 2019 de ayuntamientos y demás sujetos obligados a esto se suma que recientemente en Central dimos a conocer la denuncia en contra del auditor por el delito de violencia familiar lo que derivó pues en que su cargo empezara a ir en declive que antes de su detención en el congreso de Puebla presentaron una solicitud formal para su salida definitiva la cual aún sigue en proceso aún sigue en análisis para convocar pues a una nueva se emitiró una nueva convocatoria para designar a un nuevo auditor en caso de que esto se apruebe también hay que resaltar que Romero Serrano antes de su detención aproximadamente dos semanas pues ya había dejado el cargo debido a que un juez de control ordenó una suspensión de fin una suspensión temporal de su cargo como medida cautelar por ese delito de violencia familiar por lo que pues actualmente se encuentra como auditor Rubén de la Fuente de esa manera amigos de centrales mantendremos al tanto de lo que suceda con el proceso de destitución definitivo de Romero Serrano que evidentemente ya está preso pero se tiene que llevar a cabo este proceso para que haya una designación formal de un nuevo auditor o se designe ya de manera definitiva a quien actualmente ejerce el cargo mañana el Congreso de Puebla estima que para mañana el Congreso estima que ya tendrán una respuesta sobre esta solicitud que presentaron y pues sigan al pendiente con nosotros de cada uno de los acontecimientos que ocurran ya sea con la detención de Romero Serrano con el avance para elegir al nuevo auditor recuerden que estamos en básicamente todas las plataformas digitales estamos en Twitter en TikTok evidentemente en Facebook estamos en Instagram y también pueden pueden recibir nuestra información a través de nuestro canal de Telegram sigan al tanto de todas nuestras transmisiones de todo el contenido variado que ofrecemos en Central en rayas y en página negra para estar informados de lo que suceda día con día en esta entidad poblana los invitamos a compartir esta información ya que sigan al pendiente con nosotros que tengan buen día centralito y y y y y y